aquí encontramos los chavalos dice mi compa que canta toca guitarra piano y baila y claro canta me voy en el botón, confesó, confesí me acompañaban a despedir de la zona que me va a jugar la zona que me llamaba que besa y no necesitas pedir la zona que me llamaba y le muro no ante mi mano hay un humano pero quiere el viejón que lo invité por un vídeo yo tengo un canal de youtube grillo la duda es el maestro que también son más especial yo señor de jóvenes a muchachos adultos muchachos adultos y también pero señal niños niñas jóvenes en cambio un chico de su manera así como yo yo y por señal este vato es un todólogo a ver cuando lo invitamos por un vídeo el viejón compa alex hay nomás para las coquitas omelettecito y cafecito me gusta con leche